Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, elimina las ojeras de tu rostro con este poderoso remedios para las ojeras. Las ojeras son unos surcos que aparecen en el párpado inferior tornando la zona de una coloración oscura que puede ser marrón, violácea o azul casi negro dependiendo de cada caso. La causa más frecuente de las ojeras es la falta de flujo sanguíneo en la zona que puede estar promovido por la mala circulación. Cuando las ojeras están acompañadas de bolsas suelen estar causadas por las retenciones de líquidos que pueden ser temporales debido a cambios transitorios del organismo, como desarreglos menstruales o permanentes por mal funcionamiento del riñón. Remedios caseros para las ojeras. Los remedios caseros para las ojeras suelen estar muy buscados. Aquí te citamos algunos de los más conocidos y utilizados que pueden ayudar a reducir su visibilidad o aparición y en algunos casos incluso ayudar a quitarlas. 1. Bolsitas de manzanilla. El té de manzanilla se encuentra generalmente en bolsas que con tan solo ponerlas en agua caliente, su infusión se extrae. En este caso haremos algo similar para nuestras ojeras. Dentro de un vaso con agua tibia pondremos dos bolsas de té de manzanilla para después ponerlas sobre nuestros ojos. Se deberán dejar por un lapso de 5 a 10 minutos y después con agua lavaremos esa zona. Es recomendable que se haga 3 horas antes de irse a dormir y por un lapso de 2 semanas. 2. Pepinos crudos. El pepino además de que se usa como un tratamiento de belleza, es perfecto para las ojeras. Debemos colocar dos rodajas de pepino sobre las ojeras y dejarlas por un lapso de 10 minutos. Después de esto deberemos limpiar nuestro rostro. Este tratamiento debe hacerse por un lapso máximo de un mes 3 veces por semana. 3. Cucharas frías. Aunque suene extraño, es necesario colocar dos cucharas en nuestro congelador por un tiempo de 24 horas. Y una vez esto, se pondrán sobre nuestros parpados y empezaremos a mover las cucharas sin abrir nuestros ojos. Esto debe hacerse por 2 minutos y se hará 4 veces por semana. 4. Leche. Para que el contorno de tu mirada se vea blanca. Solo deberás remojar dos almohadillas dentro de leche muy fría y ponerla por 15 minutos debajo de tus ojos. Su efecto blanqueador hará que la oscuridad se aleje de tu mirada. 5. Agua fría. Si tienes esa zona muy delicada para aplicarte algún tipo de aceite, verdura o fruta, puedes mojar un algodón con agua muy fría y aplicar encima de la zona de las ojeras durante 5 minutos. Ayudará a disminuir el efecto de las ojeras. 6. Recomendaciones y consejos en el tratamiento de las ojeras. 7. Llevar una dieta saludable que aporte las cantidades correctas de vitamina y minerales. 8. Alimentos que favorecen la circulación sanguínea son de ayuda, para ello alimentos ricos en antioxidantes, fibra, hierro y potasio son una buena alternativa. 9. No fumar y reducir el consumo de alcohol, café y bebidas similares lo máximo posible. 10. Evitar las retenciones de líquidos bebiendo abundante agua a lo largo del día. 11. No excederse con la sal, favorece la retención de líquidos. 12. Evitar la retención del flujo sanguíneo en el área de los ojos al dormir. 13. Dormir las horas recomendadas, 7 u 8 al día, y tener un correcto descanso. 14. Tal vez, te puede interesar conocer remedios y consejos para tratar el insomnio. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.